Con una propuesta para la región de la Diariz en la implementación de la siembra directa así en esta región del México. Sí, nosotros vinimos acá a contar la experiencia nuestra de la siembra directa como un proceso en el cual nosotros hemos tenido nuestras acciones favorables, desfavorables, pero que permite brindar diferentes servicios. No solamente nos permitió a nosotros en algunos sistemas poder mejorar la producción, sino poder conservar el suelo, que era una de las grandes deficiencias que tenía. Sobre todo tenemos mucho, debido a la labranza, el uso excesivo de la labranza, tenemos muchos procesos de erosión, de pérdida de materia orgánica, de disminución de la calidad del suelo. Además, la incorporación de la siembra directa, y lo que yo siempre decía ahí en la charla, era la siembra directa con una secuencia de cultivos, una secuencia de cultivos que permita aplicar residuos voluminosos, que permita más sostener, nos permitió no mejorar abruptamente la calidad del suelo, pero mantener, no seguir perdiendo las indicadoras de calidad del suelo, mejorarlos lentamente, y mantener la producción. Y sobre todo trabajando con lo que es la economía del agua, en el sentido que nosotros, en nuestro sistema, en el cual el agua es una limitante, porque hacemos agricultura de secar, nosotros no tenemos más de mil milímetros, mil milímetros, nos permitió a nosotros poder hacer un uso más eficiente del agua. Y a su vez, también, un manejo diferente de los nutrientes, porque al no mover el suelo, porque esta tecnología implica sembrar sobre residuos sin mover el suelo, implicó que los nutrientes se movían diferente, entonces, bueno, pensar la fertilización desde otro punto de vista. Entonces, todo este conjunto es una tecnología que es interesante para poder llevarlo a otro lado, pero siempre pensando en los sistemas de producción que tiene cada uno. ¿A qué llamamos el sistema de producción? ¿Qué cultivos tenemos? ¿Cómo los podemos encadenar? ¿Y qué beneficios podemos tener? La siembra directa no es una receta, sino que es una tecnología de proceso, que le llamamos nosotros, porque tenemos que pensarlo, tenemos que pensar cómo hacemos esa cero remoción del suelo en cada lugar diferente. La solución va a ser diferente en cada lugar. Lo interesante es pensarlo también en la resta. Bueno, ustedes lograron potenciar cultivos de maíz, soya, ¿qué otros cultivos lograron para que Argentina en ese momento es un gran exportador de alimentos? Claro, nosotros, los cultivos que primordialmente tuvieron un éxito con la siembleta fue el trigo, y sembrar una soja arriba de un trigo, por ejemplo, sin tener que incorporar el residuo del trigo, y después eso se fue llevando hacia el maíz también, entonces cerramos todos los ciclos sin mover el suelo, generando pedidos de barbello, de descanso, que le llamamos nosotros, en el cual nos mantenimos libres de malezas. Entonces, con eso nosotros pudimos...